No estoy segura. Significa no. Estoy tomando. Significa no. Tengo pareja. Significa no. Solo vamos a dormir. Significa no. No me toques. Significa no. Mejor otro día. Significa no. El consentimiento es libre. Esto quiere decir que no tenés que ejercer ningún tipo de presión. Tengo casa sola, vení. No me pido. Dale, la otra vez me dijiste que sí, pero ahora no tengo ganas. Es específico. Solamente vale para cada situación. Dale, por lo menos un beso. No, no quiero. Ayer me dijiste que me querías. Sí te quiero, pero acá no. Es consensuado. Esto quiere decir que las personas involucradas deben estar de acuerdo. No, no. No, ahora no quiero. Pero me acabas de decir que sí. No, no, no quiero. Pero no. Es irreversible. Puede cambiar de opinión en cualquier momento. Yo, esta noche... ¿Qué era? No sé. Ah, puede ser, qué sé yo. Bueno, te lo tomo como sí. Es afirmativo. Te lo tiene que decir con ganas. No lo supongas. Y si te dice que sí, usa preservativo. Desde el principio hasta el final de la relación. Si te dice que sí, usa preservativo. Si te dice que sí, usa preservativo. Si te dice que sí, usa protección. Si te dice que sí, usa protección. Te dice que sí, usa protección. Ya, escucha. Gracias.